Música Que fecha que tenemos Que torneo apasionante Una jornada muy especial En el día de hoy Hay desafíos Hay alianzas Y sobre todo Hay buena lucha Pero antes de presentar Al que narrará todas las sesiones En su nueva fecha de lucha extrema El señor Padre Muevo Muchísimas gracias amigos Suscríbete a nuestro nuevo fecha en el baile Atención La semana pasada Conocimos un pedido de abogado Desde las línicas Vamos a escuchar lo que dice Tito, el abogado ¿Saben qué? Lo estoy sintiendo Como nunca Muy fuerte El bien y el mal El bien nos va a salvar Pero tenemos que estar juntos Unidos Yo voy a hacer algo Y ustedes me tienen que ayudar El mal También es fuerte Y a vos Que nos tiras el mal Nos deseas lo peor Te digo No nos va a hacer nada Nada No nos vas a destruir Y te va a volver el doble Yo voy a hacer algo Este Es el encendedor del diablo El fuego Es la tentación y el poder Pero ¿saben qué? Nunca más Nunca más Voy a hacer algo Pero le tienen que ayudar Nos vemos No nos vamos No nos vamos No nos vamos No nos vamos Bien esperado, tendremos al top 10 minutos versus equipo 17. Uno, perderá la pastora, o el otro, perderá la cabellera. ¿Quién será? Lo sabremos en esta jornada de lucha chileva. Ya está hecha la invitación. Nueva jornada con el título de campeón argentino. Vamos al primer combate entonces, por Donacatana y la estructura. Especialista en artes marciales. Él no conoce de octaves de alianzas. Es Joe Frank, el periódico ninja. Y aparece el ninja, desafiando al público. Uno de los más ágiles luchadores del circuito profesional. Joe Frank, el periódico ninja. Erencia gringa y brava, en las venas del dolor. Como un padre al que es sangre, que hierden del amor. El rival de Joe Frank, el American Ninja. Una de las sensaciones de la lucha libre profesional. Él trabaja en el cuartel de bomberos de la ciudad de La Plata y arriesga su vida para cuidarnos todos los días. Y hoy arriesga su vida frente a Joe Frank, el American Ninja. Aquí está. Al que se lo conoce como el kamikaze aéreo. ¡Jango! ¡El bombero! ¡Y aparece bombero! ¡Y aparece bombero! ¡Apura alegría! ¡Apura carisma! ¡Uno de los más queridos en el circuito profesional de lucha libre! ¡Y aparece bombero! Nunca ha sido presente en la invitación de la Santiago también Y fue relatar el Señor Baco Primer combate Nueva fecha de este campeonato argentino de lucha extrema Y el árbitro Revisando a cada uno de los luchadores previo Al comienzo de esta primera lucha Todo en orden El árbitro da el ok Entonces comienza la primera lucha Y lo vemos Allando el bombero Tendiendo la mano A su oponente El joven final O hace caso Y como le da El joven final De la venta lucha Primero con rodillas Y luego con la mano Ahora con tonazo El joven Con el árbitro Y con el arrepiento Allando el bombero En el bombero De la lucha Y luego con la mano Y luego con la lucha Y luego con la lucha Adelante del bombero ¡Aven! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!